Es muy llamativo como San Juan Bautista estaba en este relato con los que lo seguían, con sus discípulos, y nada más escuchar y ver que él señalaba a Jesús que iba pasando y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente los que lo seguían a Juan Bautista se dan vuelta y empiezan a seguir a Jesús. Notemos cómo esa capacidad de escucha de los discípulos de Juan le hacen encontrar el verdadero camino. Y la humildad de Juan de no quedarse con sus seguidores, no quedarse con sus discípulos, sino mostrarles, enseñarles quién era el Salvador. Es el desinterés de quien en el apostolado trabaja no sólo para sí, no para sí, sino para Jesús a quien anuncia. Es algo que tenemos que aprender de la humildad de San Juan Bautista. Y también esta enseñanza que nos dan aquellos primeros seguidores de Juan que siguen obedientemente lo que se les dice. Justamente esa es la condición del discípulo. El discípulo es el que estando en una posición de escucha, por ejemplo, ustedes ahora están sentados, escuchando. Y se deja impregnar de lo que recibe, pues esa virtud tenían los seguidores de Juan. Y si tenían esto, los seguidores de Juan, nosotros que ya hemos encontrado al Mesías, ya hemos encontrado a Jesús, la pregunta será, y después de descubrirlo, vamos a seguir otras voces, vamos a seguir a otros encantadores del mundo que nos venden profecías de todo tipo y sobre todo incluso en las redes sociales, profecías que dan miedo, eso no es voluntad de Dios. Ni difundirlas, ni promoverlas, ni seguirlas. Porque sobre todo en este tiempo en que a las personas les cuesta tanto escuchar, les cuesta tanto obedecer, y son tantas las voces que dicen por aquí, por allá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, que la gente en general está muy desorientada. Por eso hay que saber dónde uno pone el oído, hay que saber a quién le presta atención, hay que saber a quién hay que seguir, porque son demasiadas las propuestas, y tenemos que seguir justamente aquellos precursores, aquellos predicadores, que vayan con el sello de la verdad, que vayan con el sello de Jesucristo. Hay un sentido que tenemos los bautizados, en latín se dice sensum fidei, quiere decir el sentido de la fe, es como el olfato de la fe. La persona que tiene fe sobrenatural cristiana, tiene, aunque no mucho estudio, tiene sentido de fe. Tiene un olfato sobrenatural que le dice esto es bueno, esto es malo. Esto viene de Dios, esto no es de Dios. Le pidamos al Señor tener siempre capacidad de discípulo, capacidad de escuchar la palabra, y sobre todo de seguirla cada vez que nos la sea señalada por quien corresponde.